Uno de los mejores guitarristas que han pisado en la tierra colorada y reconocido además en todo el planeta como uno de los mejores de la guitarra. Bienvenido, Pato García. Pato García, ex Lulo Grey como escribía en antes. Gracias, gracias por invitarme a tu programa y bueno, muy contento de poder... Un lujo, te vamos a tener en el Festival Nacional Editorial dentro de poco. El domingo, 19, sí, domingo. El último día del festival. Así es. Y previamente hay también una presentación en el Parque de Conocimiento con otros músicos de Alnea. Exactamente, sí, que van a entregar el disco que saca Alnea, ¿no? Con músicos misioneros, chaqueños, correntinos, paraguayos. Es un disco muy interesante, muy importante. ¿Cómo te sentís a esta altura de tu vida con toda la trayectoria que has vivido durante todos estos años de tocar en tu ciudad natal? Bueno, siempre es un placer. Siempre fue mi gran, digamos, deseo de estar acá en Misiones. Yo viví 37 años en Europa. Así que me fui en el 67 y volví ya casi en el 90. Y siempre quise volver a mi tierra, ¿no? A pesar de que el éxito y el trabajo estaba allá. He trabajado muchísimo con Luis Alberto del Paraná, fui guitarrista de él por siete años. Y después con Demis Rousseau, un cantante griego, no sé si acuerdan ustedes. Sí, sí, perfectamente. Ya vinimos a hacer una gira por Latinoamérica y hasta Buenos Aires, ¿no? Y después sí, acompañé a una gran cantante italiana que se llama Mina. Durante diez años trabajé con ella en Suiza, en Lugano. Y después en Estados Unidos también fui a grabar allá. Y después grabé también con Toto Cotuño, con Romina Yalbano, con Laura Pausini. Grabé con mucha gente de Europa, ¿no? Hasta que volví. Hasta que volví acá y bueno... ¿Siempre llevaste a la bajada vieja dentro tuyo, el lugar donde busiste? Siempre, siempre, siempre. Mi caballito de batalla siempre fue una canción muy bonita de Ramón Ayala que se llama El mensú. Así que, bueno, estoy muy feliz de volver a la tierra, ¿no? Yo nací en la bajada vieja. Y de cantar para misiones, además, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en realidad mi repertorio es internacional, ¿no? Porque no se puede cantar solamente música nuestra allá en Europa. Tener que mecharlo un poco también con otras canciones famosas que hizo Luis Alberto en aquella época. Guantanamera, Cucurru, Cucu, Paloma, Cuando calienta el sol. Todos esos temas fue él el que hizo éxito en aquella época, ¿no? En el año 70 y pico. Además, vos como todo guitarrista sos muy versátil, así tocas todo tipo de temas. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Bueno, por ahí íbamos a Grecia, teníamos que hacer un tema griego, íbamos a Rusia y de repente teníamos que cantar en ruso, ¿no? En el idioma de ellos. Así que cuando íbamos al Japón hacíamos un tema en japonés. Así que siempre nos preocupábamos un poquito y eso le gustaba mucho al público, ¿no? ¿Contento de estar en la tierra colorada? Feliz de estar aquí otra vez, sí. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, ¿no? Para el festival y para los programas siguientes. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto la milenaria, verde selva guaraní. Y quiero decirte entero, que yo soy bien misionero, como el yerbal y el berrero, don Andrés Guasurari. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuare. Y he de gritar al tanero, pues ha ruido el bombero, leyenda que es un misterio, como el yasuyateré. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuare. Y he de gritar al tanero, pues ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el yasuyateré. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón río. Río, 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 dame sueño, dame que quiero soñar. Posa de ella linda, pequeña flor del burucuyá, te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita del río. Río, 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 dame sueños, dame que quiero soñar. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalo tal, el perfume que en la noche enciendes, mi posada es llena de azar. Todo, todo, todo se vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, 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 dame sueños, dame que quiero soñar. Río, 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 dame sueños, dame que quiero soñar. Gracias. No, 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 gracias. Muchísimas gracias.